Y que onda youtube señores como están espero que estén muy bien pero bueno señores el día de hoy vengo a traerles información al respecto de la nueva película de Space Jam un nuevo legado que en verdad va a cambiar mucho el destino de las últimas películas que han estado saliendo porque en verdad hace falta una película que cambie la década no bueno hay nueva información al respecto y esa no es información del April Fool's sino simplemente quiero traerles digamos las actualizaciones que ha habido hasta el momento y es por eso que vengo a traerles el vídeo del día de hoy Fíjense que el próximo sábado va a ser el lanzamiento de un nuevo trailer en el cual pues oficialmente van a traer nuevas escenas inéditas nuevas participaciones del elenco y sobre todo nueva digamos como una nueva vista del diseño de las animaciones que va a haber Hay también información al respecto del lanzamiento ya se dio una fecha oficial del mismo y va a ser julio 16 del presente año va a ser un estreno doble va a ser en cines y también en la plataforma de HBO Max tanto aquí en México bueno lo más probable que sea igual que por ejemplo la de Godzilla que fue también aquí en México Y en la plataforma de HBO no también se menciona que va a ser en cines algo muy importante porque yo creo que es una película para disfrutar en familia y también para poder acudir al cine Fíjense que también hay información al respecto de cómo se va a llamar el equipo contra el que van a jugar el Toon Squad o el equipo de los Looney Toons prácticamente no se rompieron la cabeza Y el equipo contrario se va a llamar Goon Squad que es como decir los Monstars pero en esta ocasión no van a aparecer sino se estaba diciendo que va a ser como un equipo de las sombras como algo alterno a lo que estamos habitualmente acostumbrados Y pues en este equipo Tom Riddle o el nuevo malo de la película el War Machine de Iron Man va a estar haciendo la participación como el malo y se supone que va a intentar llevar al lado oscuro al hijo de LeBron James Que pues obviamente no está actuado por el mismísimo Bronnie James sino pues el nuevo hijo o actor ¿no? Fíjense que ya tenemos como por ahí un diseño de cómo va a ser los jerseys de los malos o los jerseys del Goon Squad Y es un diseño un poco curioso por ahí van a ver unas imágenes, es un diseño más oscuro con un poco de como tipo galaxia, cuestiones así y es por eso que me llama la atención Hubo también por ahí una como... ¿cómo podría decirle? como una probadita de qué va a ser la animación al respecto Le dieron un aspecto un poquito más animado a los Looney Tunes, Lola Bunny ya no es la misma Lola Bunny que estamos acostumbrados de los 90 A Box Bunny lo hicieron un poquito más caricatura que lo que estamos acostumbrados y así casi todos los personajes de los Looney Tunes Es una animación un poquito más realista que la del 96 con Michael Jordan Pero lo que estamos seguros es que la participación de LeBron James y Box Bunny pues va a cambiar muchísimo la cartelera en los próximos años ¿no? Se menciona por ahí también que no va a haber un estreno oficial todavía no se ha hablado nada al respecto Recordemos que gracias a la pandemia pues no ha habido una premiere, un estreno de todas las películas Si no todo se hace en línea y esto ha cambiado un poquito como el hype por las películas y poder ver la alfombra roja y los estrenos de la misma ¿no? Me hubiera encantado ver una premiere de esta película, ver a todos los jugadores compartiendo por ahí la alfombra roja Como actores y no como jugadores y sobre todo pues ver por ahí a los Looney Tunes ¿no? Pero bueno señores espero que les haya gustado el video del día de hoy Ya saben cuídense nos vemos en la próxima y cuando salga el nuevo trailer vamos a hablar al respecto Si sale nueva información también no duden que lo vaya a traer en algún video Y el día de mañana posiblemente o pasado vaya a haber un unboxing Pero bueno señores cuídense nos vemos en la próxima hasta luego ¡Gracias!